Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuando con este nuevo capítulo de Line Survey, veremos las características de configuración de una encuesta y aspectos a tener en cuenta. Toda encuesta en Line Survey, para poder ser modificada el tipo de preguntas, debe de estar inactiva o parada. Además, si la encuesta se encuentra activa en ese momento, no se van a poder modificar aspectos que correspondan a la modificación directa por parte de Line Survey a la base de datos. Cada tipo de pregunta que nosotros definamos, ejemplo, tipo de preguntas solo numéricas, en la base de datos van a estar definidos como tipo numérico. Entonces, si vamos a cambiar un tipo de pregunta numérico a texto o a bar chart, es muy probable que efectivamente Line Survey no lo vaya a tomar y es necesario parar la encuesta. Es muy importante recalcar que cuando una encuesta es parada después de estar activada, no se tiene acceso a las respuestas que se hayan tenido durante el tiempo que ha estado activa la encuesta. Es por ello que nosotros primero recomendamos desactivar la encuesta en modo de expiración para que la encuesta siga con las respuestas correspondientes. O en su defecto, crear una nueva encuesta copiando la encuesta actual. Para activar la encuesta, vemos en la parte superior izquierda el menú o el botón activar encuesta. Si la activamos, ya no podemos hacer modificaciones a los tipos de preguntas, pero sí podemos realizar modificaciones a los textos de las preguntas. Opciones o preguntas especiales como listas desplegables, les podemos seguir agregando nuevos campos o nuevos tipos de respuestas o opciones de respuestas. Lo mismo a las preguntas tipo Array. Podemos cambiar los textos, mas no podemos agregarle más columnas. Previsualizar la encuesta, como lo hemos venido utilizando, permite visualizar la encuesta antes de ejecutarla en los diferentes idiomas que tenga preestablecida la encuesta. Si nosotros le retiramos los idiomas que tenemos en este momento, como portugués e inglés, vamos a evidenciar que ya solamente me muestra previsualizada la encuesta, pero no me da la opción de seleccionar ningún otro idioma. Propiedades de la encuesta, configuración en general de textos, es lo primero que nosotros hicimos en el título de la encuesta, cómo funcionaba la encuesta, permisos de la encuesta, quiénes van a tener los permisos para acceder a la encuesta, modificarla, visualizarla o exportar los datos de esta. Las cuotas correspondientes a la encuesta, definiéndose el espacio que se va a utilizar en la encuesta, el modo de evaluación, plantillas de correo electrónico y el archivo de las lógicas de la encuesta. Ese archivo me permite validar que toda la encuesta esté congruente y no presente ningún error. Si vemos en algún momento algún resaltado en rojo, la encuesta tiene un error y es muy probable que no funcione como nosotros deseamos. Las plantillas de correo electrónico son utilizadas para las invitaciones que se le envían a los usuarios, que estén en la base de datos de la Insurbi, nosotros acá podemos definir con variables preestablecidas las plantillas que van a ser enviadas a esos correos electrónicos, los recordatorios, cuando la persona de pronto no ha diligenciado la encuesta, nosotros podemos enviar un recordatorio, un correo de confirmación de la encuesta, un correo de registro de la encuesta, una notificación para el administrador cuando se diligencia una encuesta, una información muy básica o una información detallada. Todos estos o todas estas plantillas las podemos definir nosotros. Ideal cuando realizamos mercadeo por correo electrónico. En herramientas tenemos eliminar la encuesta, traducción rápida de la encuesta, que fue lo que vimos, cuando agregamos la pregunta tipo lenguaje o idioma, que acá podemos ir traduciendo nuestras preguntas, reinicializar las condiciones, permite que cuando las condiciones están erradas y no encontramos una falla, él las borra absolutamente. Consecutivos, permite que los IDs que hemos definido en estos códigos, sean generados automáticamente por Linesurby. y por grupo de preguntas, de los códigos de las preguntas como tal. Mostrar y exportar. Encontramos la estructura completa de la encuesta, el archivo completo de la encuesta, incluyendo las respuestas, y en diferentes formatos. Además, permite que nuestra encuesta esté en versión imprimible, para realizar las encuestas en campo, con documentos físicos. Lo cual, hoy en día, no se recomienda. Participantes de las encuestas, son aquellos participantes, que si nosotros los inicializamos, podemos, crear una base de datos, o importar una base de datos, completa a nuestra encuesta, para enviar los correos electrónicos, y que las personas, a los cuales le llegan esos correos, se llenen unos campos, de forma automática. Vamos a ver este apartado, en un próximo capítulo. Y, las respuestas, como tales, o las estadísticas, en este preciso momento, no se encuentra activo, por el simple hecho, de que la encuesta, no esté activa. Otra característica, que nos interesa a nosotros, es organizar las preguntas, suponiendo, que en algún momento, nos equivocamos, en colocar una pregunta, en un orden, inadecuado, podemos mover, en el orden, que deseamos, que aparezca, esa pregunta. Por ejemplo, la pregunta, A20, que es a lo último, me interesa, que aparezca después, de la A10, damos guardar y cerrar, previsualizamos la encuesta, que hay un error, ¿por qué? porque hemos activado, participaciones de las encuestas. ahora sí, ahora sí, vemos que después, de la pregunta, A10, que es, suba su foto, aparece, la pregunta, ¿quién ha influenciado, más en su vida? a recordar, que este movimiento, que acabamos de hacer, solamente se puede hacer, cuando la encuesta, está completamente, desactivada. Bueno, no es más, recuerden, que cualquier duda, pregunta, o inquietud correspondiente, a este video, pueden realizarlas, en los comentarios, del video. Recuerden además, que, la forma, que nos apoyan, a seguir realizando, esos video tutoriales, es compartir el video, dándole me gusta, comentándonos, en comentarios de agradecimiento, y siguiéndonos, en las redes sociales. Me despido, nos vemos, en una próxima ocasión, hasta pronto.